...presentes ayer brindando un informe oral ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de diputados que habían sido convocados para hablar del caso de Quiborax. Al salir el expresidente Carlos Mesa, que estuvo presente conjuntamente a su abogado, el doctor Alarcón, no estuvieron muy satisfechos. Parecía que todo estaba ya prácticamente armado, predeterminado. ¿Qué impresión le dejó, doctor Alarcón, lo sucedido ayer en la interpelación? Bueno, primero un saludo a ti, César, a Cecilia y a toda la opinión pública que sigue tu programa. Evidentemente, el día de ayer estuvimos en el hemiciclo parlamentario como observadores de la sesión de interpelación y si alguien tenía alguna duda de que este es un juicio penal político contra el expresidente Mesa, esta duda ha quedado completamente despejada, César, con el acto de ayer. El acto de ayer no se trató de una verdadera interpelación, más bien era una falsa interpelación porque es un acto donde los interpelantes, es decir, los diputados que hacían las preguntas, la fiscalización y el cuestionamiento, eran oficialistas. Los legisladores de oposición no podían participar en el acto interpelatorio solo de oyentes. El acto terminó con un intercambio de aplausos y de mutuas congratulaciones entre los oficialistas y más que una interpelación, eso más bien parecía un anticipo de autorización del juicio de responsabilidades contra el expresidente Mesa. Nos sorprendió muchísimo porque la intervención de la Asamblea Legislativa, César, tiene que ser en un momento posterior. El fiscal general del Estado todavía no ha decidido si va a aceptar o no la proposición acusatoria. Él ha señalado que esto recién lo va a hacer el día lunes que viene. Y no obstante ello, la Asamblea Legislativa se adelanta, prejuzga, anticipa opinión y criterio y lo único que han hecho ha sido dirigir acusaciones, imputaciones contra el expresidente Mesa que están totalmente fuera de lugar y no tienen el menor sustento jurídico. Ahora, doctor, sin embargo, escuchando el oficialismo, hoy día escuchábamos una declaración del doctor Víctor Borda, dice que después de estas declaraciones, esta información, este informe oral que han brindado los ministros de Estado, existen suficientes elementos como para poder imputar al expresidente del Estado. Si tenemos la nota, por favor, vamos a verla. Bien, en seguida la vamos a ver. ¿Qué opinión le merece esto? Nosotros, César, hemos afirmado ante el fiscal general del Estado, con varios memoriales, que la responsabilidad de este daño económico al Estado por el laudo arbitral negativo, en el caso de Quiborax, se debe a dos causas. A negociaciones desastrosas que se han producido en el actual gobierno durante todo el proceso arbitral y a una pésima defensa que está plenamente comprobada, esta pésima defensa, por documentos fidedignos del propio laudo arbitral. En este segundo aspecto de la pésima defensa, te voy a dar las afirmaciones con el respaldo documental pertinente. Acá tengo el laudo arbitral, o sea, es la sentencia, en el caso de Quiborax, y qué es lo que ocurrió como un primer aspecto de esta defensa desastrosa. Cuando en el gobierno de Carlos Mesa se dispuso la anulación de estas concesiones y la expulsión de la empresa, la mayoría del capital accionario no era chileno, César. Era minoritario el capital chileno, sino la mayoría le correspondía a los bolivianos, es decir, era una empresa totalmente boliviana y nacional. Al ser una empresa totalmente boliviana y nacional, no podían acceder a un arbitraje internacional, porque este es un arbitraje internacional para resolver conflictos sobre inversiones que hacen empresas de un país en otro país. ¿Y por qué piden un arbitraje internacional? Ahí viene el primer gran detalle. Resulta que como no podían pedir, como tú señalas, al ser totalmente nacional el arbitraje internacional, el personero, el representante en esa época de esta empresa, no Metalix, lo que hace es comete un delito de falsificación de un acta de composición de capital. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? ¿Qué hacen aparecer falsamente que la mayoría del capital era chileno en esa época cuando esto no era verdad, sino la mayoría del capital era boliviano? ¿Y por qué hacen esta falsificación haciendo aparecer este capital como chileno? Porque era la única posibilidad de abrir la puerta con esa falsedad a un arbitraje forzado ilegalmente. Ese es un primer punto. Pero ¿y qué pasa con ese antecedente que es falso, digamos? ¿Cómo se determina que es falso y qué hace el tribunal? ¿Acepta esta demanda? Ahí está. Entonces, dado este hecho, el propio gobierno, o sea, a través de la superintendencia y en ese momento de empresas, el actual gobierno, inicia un proceso penal por este delito de falsificación que forzó ilegalmente el arbitraje. Y el autor del delito, el señor David Moscoso, confesó que evidentemente había falsificado para forzar ilegalmente el arbitraje. Fue condenado a dos años de prisión, que como era una pena baja le dieron el perdón judicial, y renunció a la apelación. Es decir, existía una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre la base de la confesión del señor David Moscoso de que se fragó haciendo aparecer como chilena una empresa que no era chilena en ese momento, sino era boliviana. ¿Y qué hace el tribunal? Ahí viene el tema de la desastrosa defensa. Sobre la base de esto, cuando se plantea este problema, diciéndole que no correspondía habilitar a un tribunal internacional porque estaba naciendo forzada esta jurisdicción sobre la base de un delito que estaba confesado y ejecutoriado, fíjate lo que señala, acá lo tengo justo lo que les mostré, la sentencia y el laudo arbitral, y fíjense lo que señala en esta decisión sobre este problema el propio tribunal arbitral. Dice, en la decisión sobre jurisdicción, el tribunal determinó que las inversiones de Kiborax y non-metallic minerals calificaban como inversiones tanto en virtud del tratado como en virtud del artículo 25, numeral 1 del convenio. Bolivia, punto seguido, Bolivia, no invocó en esa etapa, ni tampoco lo hace ahora, las cláusulas de denegación de beneficios aceptadas en los artículos 1, 1c y 2 del protocolo del tratado Bolivia-Chile. Para que tú compruebes el leído, verifica desde acá hasta acá. Esta es la parte que ha dado lectura. Ahora, vamos a la norma que señala el tribunal arbitral de este protocolo. ¿Y qué es lo que Bolivia no ha invocado ni en la fase de la etapa sobre la habilitación de la jurisdicción del tribunal, ni en la fase de la etapa de fondo, como dicen los propios árbitros? Es el artículo 1, 1, inciso C. Dice, las partes contratantes en cuyo territorio se realicen las inversiones, en este caso Bolivia, podrá exigir prueba del control efectivo por parte de los inversionistas de la otra parte contratante. Es decir, prueba de que el capital mayoritario era chileno. Le podría haber exigido Bolivia-Chile. Los siguientes hechos, entre otros, se aceptarán como prueba de dicho control. Número 1, una participación substancial directa o indirecta en el capital de la persona jurídica que permita el manejo real, por ejemplo, una participación directa o indirecta superior a un 50% del capital o participación accionaria mayoritaria. Bolivia no necesitaba pedirle ninguna prueba porque tenía la prueba de la confesión del delito del señor David Moscoso que reconoció que los accionistas mayoritarios no eran chilenos, sino en ese momento eran bolivianos. Con eso hubieras evitado totalmente la realización de este arbitraje y Bolivia no hubiera sido condenada a este laudo arbitral. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el Tribunal de Arbitraje acepta esta demanda? Entonces, según el Tribunal, fíjate, volvemos a leer esta parte, dice, Bolivia no invocó en esta etapa, o sea, en la etapa inicial de decisión de la habilitación jurisdiccional del Tribunal, O sea, Bolivia no dijo nada. Ni tampoco lo hace ahora, dice, en la de fondo, las cláusulas de denegación, que es la que acabo de leer, de beneficios receptadas en el artículo tal y tal de este protocolo, que es el que ha leído. O sea, Bolivia no se pronunció sobre este tema. O sea, dice que lo mencionó, pero no utilizó adecuadamente el procedimiento para hacerlas valer estas excepciones dentro del proceso arbitral. Primera gran falla de la defensa. Segunda gran falla de la defensa, César, es que en el año 2017, cuando todavía no había una decisión sobre la impugnación del laudo arbitral, porque se hizo un recurso de nulidad contra este laudo, estaban negociando en la Procuraduría con abogados y personeros chilenos y ahí se generó el escándalo, que ya es público, de la filtración de documentos oficiales del Estado de Bolivia, donde trabajaban conjuntamente documentos de retiro de acusación y de sobreseimiento de los otros coprocesados, porque David Moscoso ya fue condenado en un proceso especial. Claro. Y quedaron Alan Fox, otro chileno, con otros ocho coprocesados en un proceso por el mismo delito de falsificación que todavía estaba abierto el año 2017. Entonces, vinieron los abogados de la empresa y los representantes y no solamente se filtraron estos documentos, sino que habían intervenciones en la redacción de estos proyectos, tanto de retiro de acusaciones como de sobreseimiento. Y un medio de comunicación escrito, si no me acuerdo, Página 7 o El Deber, señala que hay un informe en ese momento, a raíz de esta filtración que reconoció la subprocuradora Llorenti, hay un informe donde el actual procurador, el señor Menacho, le dirige en ese momento al entonces procurador general, el actual ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, donde le dice que esta filtración hacia los abogados y personeros chilenos de estos documentos relativo a estas cuestiones penales pendientes afectaban y comprometían gravemente la defensa de Bolivia. O sea, eso no lo dice Carlos Mesa, no lo dice Carlos Alarcón, no lo dice la gente que está involucrada, digamos, en el tema, en la defensa del caso a favor del expresidente Mesa, lo dice el propio actual procurador en un informe que le dirige al ministro de Justicia. Entonces, con esos dos elementos claros y contundentes, la defensa pues ha sido un desastre, César, de este proceso arbitral. Ahora, escuchemos lo que decía el diputado Víctor Borda a propósito de lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa y luego le pido una opinión. Porque, ¿qué dice el movimiento al socialismo? Dice, con toda esta información que ha hecho el gobierno en la que dice no se cumplió los procedimientos jurídicos internacionales y por eso nos llevaron al arbitraje. Este es lo que dice, veamos. Yo creo que existen suficientes indicios por parte de la documentación que se ha exhibido. Según el diputado Víctor Borda, después de la interpelación a los dos ministros de Estado por el caso Kiborax, el Ministerio Público tiene más elementos para imputar al expresidente Carlos Mesa. Ese exabrupto jurídico de hacer una reversión de concesiones cuando el Código de Minería vigente en ese año solamente habla de caducidad o de nulidad, han dado lugar a que obviamente se plantea una demanda de carácter internacional y se pague un daño económico. Entonces, hay en mi criterio suficientes indicios para sustentar o fundamentar un juicio de responsabilidad en contra de este expresidente. Para Edwin Rodríguez, el gobierno trata de lavarse las manos y acusar a Mesa por la mala defensa. De querer lavarse las manos como Poncio Pilatos por la mala defensa que hicieron y porque se hicieron ganar facilito y no se hicieron perder a los bolivianos más de 42 millones. Y sabe Dios ahora dónde llegaron esos millones o en qué bolsillos estarán. Hubo un error en la reversión de concesiones. El diputado Borda, el ministro de Justicia y el procurador confunden dos situaciones completamente distintas. César, y te explico. Hay una situación cuando en el ejercicio de las concesiones, eran ocho concesiones que tenía esta empresa, cometieron varias violaciones a la ley en ese ejercicio de la concesión. La más importante, en la que se basa el decreto de revocatoria del expresidente Mesa, es que estaban exportando cantidad de ulexita a Chile en cantidades mayores a las formalmente declaradas para el pago de tributos aduaneros. Es decir, que el perjudicado económico en ese caso más bien era el Estado de Bolivia y no era la empresa. Ese es otro tema que no fue adecuadamente defendido en el arbitraje. Entonces, como estaban cometiendo en el ejercicio de las concesiones varias ilegalidades, el fundamento de ese decreto era revocar las concesiones por esas ilegalidades en ejercicio de la concesión y expulsarlas del territorio nacional. Esta figura de la revocatoria está en el derecho administrativo, en la ley de procedimientos, en el reglamento. Es una figura común, es mentira lo que dice el diputado a borda de que no existe la figura en el ordenamiento nacional. Pero él se confunde, y también el ministro de Justicia y el procurador, con esta otra situación, la de la nulidad. Además de este decreto, de haber expulsado por este ejercicio ilegal, el superintendente de Minas del gobierno de Carlos Mesa detectó, evidenció, que cuando nacieron estas concesiones, en el otorgamiento, en el origen de estas concesiones, habían gravísimos vicios de nulidad y que eran concesiones ilegales. Entonces, dicta el superintendente de Minas de Carlos Mesa, fuera del decreto, la decisión de anular estas concesiones con efecto retroactivo, no por problemas de ejercicio, sino por problemas de legalidad en el origen. Y esta decisión es ratificada por el decreto de Eduardo Rodríguez Belsé, donde Eduardo Rodríguez Belsé dice lo que correspondía era haber aplicado el código minero, la figura de la nulidad, y eso es lo que hizo el superintendente de Minas del gobierno de Carlos Mesa, y da por bien hecho esa decisión Eduardo Rodríguez Belsé. Y para que no quede duda de que esa es la decisión principal por la cual se le expulsó del territorio a esta empresa que estaba depredando el salario de Uyuni, abroga el decreto Rodríguez de Mesa, para que queden las cosas totalmente claras y no exista ninguna confusión. Entonces, para que a la gente le quede claro, te voy a dar el ejemplo con una heladería. Tú eres cliente de una heladería. Esa heladería está vendiendo helados de mala calidad o en menor cantidad. Ese es un problema de funcionamiento de la heladería que está cometiendo fraudes e ilegalidades contra sus clientes. Como consecuencia de eso, vos agarras y dices, esta heladería ya no puede seguir funcionando porque está estafando a sus clientes. Pero resulta que además la heladería obtuvo una autorización trucha para funcionar, porque su autorización era ilegal. Entonces viene la otra autoridad competente, el mismo gobierno, y dice, yo le anulo porque usted obtuvo una autorización ilegal. Nunca debería haber funcionado. Creo que con eso quedan claras las dos figuras. Entonces Bolivia entra en las mejores condiciones para enfrentar este arbitraje y lo que sucede, César, es que por los dos ejemplos que te he dado, la defensa ha sido una pésima defensa que se ha ejercido en este arbitraje por parte del actual gobierno. Pero a esto se añade un tema más grave aún que la defensa, César. Han habido tres procesos de negociación y dicen, ¿y por qué el expresidente Mesa no negoció? Dice el ministro de Justicia. ¿Cómo iba a negociar el expresidente Mesa si el subprendente de Minas dijo que esas concesiones nacieron ilegalmente? Si negociabas, reconocías que eso era legal y no era ilegal. Por eso es que el expresidente Mesa no negoció. En cambio, estas autoridades del actual gobierno tres veces han negociado, no solamente dos veces. El año 2008, donde la empresa decía me dan tres millones de dólares y yo me conformo y dejo de lado el arbitraje. Si sumas los gastos judiciales que ha salido en un periódico, también esta revelación, que alcanzan a 1.3 millones de dólares, resulta que más o menos esa negociación te hubiera representado ahorrando esos gastos un millón y medio de dólares, más o menos. Y esto no fue aceptado en 2008. ¿Cuál es el pretexto que dicen las autoridades? Porque apareció una deuda tributaria de 9 millones de bolivianos y pico, y un poquito más. Sumando eso, igual hubiera sido conveniente que llegues de 3 a 4 millones en lugar de pagar como ahora 42.6 millones. Después el ministro dice no, no se negoció, no por el tema tributario, cambia en su posición, sino porque estaba el juicio pendiente de la falsificación de David Moscoso. Pero si ese es el caso, porque el tribunal arbitral dice que Bolivia en el 2008 llegó a un acuerdo verbal. Si hay un problema penal pendiente, ni siquiera te sientas a negociarnos, ¿verdad? Si estaríamos en ese caso, nosotros no estaríamos sentados acá negociando. Y en este caso, el propio tribunal arbitral señala que se ha llegado a un acuerdo verbal. O sea, eso también acá lo he traído y fíjense lo que dice. Durante este periodo, dice el tribunal arbitral, las partes llevaron a cabo extensas negociaciones, dice, con procesos penales y abiertos. Tras la conformación del tribunal el 19 de diciembre del 2007, durante la primera sesión procesal del 20 de marzo, comunicaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo oral de conciliación. Aquí está César. Este era por los 3 millones. Entonces, quiere decir que aún con procesos penales pendientes han llegado a un acuerdo verbal y han negociado. O sea, que es pretexto de que los procesos penales impedían la negociación. La segunda negociación, César, el 2017, cuando se presenta todo este escenario de filtración de documentos reservados de la Majestad Penal del Estado a los chilenos. En esta negociación del año 2017, cuando ya salió el laudo, pero todavía no se resolvió la impugnación del laudo, la empresa dice, yo acepto la mitad del laudo, César, 27 millones. Y ahí, el argumento del ministro es que eso no se aceptó porque David Moscoso, que era el que fue confeso y condenado por la falsificación, se había opuesto a que le paguen a la otra sociedad. Pero en este caso, tú no estás pues negociando con accionistas, estás negociando con sociedades, de sociedad a sociedad con el Estado. pero lo más interesante es que este Moscoso que se oponía a los 27 ha sido el gran beneficiado de la tercera negociación que se plasmó en el decreto del actual presidente por 42.6 millones de dólares. Porque por el paquete accionario que tiene David Moscoso va a recibir una cantidad importante de esa plata. Entonces, imagínate, el que confiesa que ha cometido el delito de falsificación para forzar ilegalmente el arbitraje contra Bolivia, resulta ser el beneficiado porque no ha entrado a la cárcel, le han dado perdón judicial, se ha llevado gran parte de los 42.6 millones de dólares y para la cereza de la torta el que firma el acuerdo de los 42.6 millones que se plasma en este decreto del actual gobierno es el señor Andrés Hanna. Andrés Hanna César es el asesor principal externo en el juicio que tiene Bolivia contra Chile por la reivindicación marítima en el aire. Andrés Hanna es el que nos da palo a los bolivianos con el tema del mar y viene acá a Bolivia y los reciben con bombos y platillos y suscriben con él un acuerdo de 42.6 millones de dólares cuando el 2008 podrían haber resuelto por 3 millones y el 2017 podrían haber resuelto por 27 millones. Bueno, este es el tema, esta es la explicación que nos brinda el doctor Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa con relación a la posición. que sostiene el gobierno. Doctor, muchas gracias por estos minutos como siempre ha sido usted muy amable por brindarnos esta información. No, gracias a ti César por tu cordial invitación. Gracias, como siempre. Gracias. Nos vamos a una pausa por favor y enseguida estamos de retorno, Naira. Los invitamos a ustedes amigos a quedarse junto a nosotros es que no me pierda la compañía de todas las noches. Ya volvemos.